En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Como todos los años, terminado el tiempo de descanso del verano, recogidas también las cosechas, la Iglesia celebra las Témporas de Acción de Gracias, para dar precisamente gracias al Señor por todos los dones y bienes recibidos, tanto materiales como espirituales. Con ese deseo iniciamos la Eucaristía dando gracias a Dios por el amor que hemos recibido de Él, y para preparar bien nuestro corazón a la celebración de estos sagrados misterios, pedimos perdón por nuestras faltas y pecados. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría, por un solo pecador que se convirtieran, que por noventa y nueve justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, Padre lleno de amor, que diste a nuestros padres de Israel una tierra buena y fértil, para que en ella encontraran descanso y bienestar, y con el mismo amor nos das a nosotros fuerza para dominar la creación y sacar de ella nuestro progreso y nuestro sustento. Señor, al darte gracias por todas tus maravillas, te pedimos que tu luz nos haga descubrir siempre que has sido tú y no nuestro poder, quien nos ha dado la fuerza necesaria para crear las riquezas de la tierra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio Habló Moisés al pueblo diciendo, cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra buena, tierra de torrentes y de fuentes y veneros que emanan en el monte y la llanura, tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados, tierra de olivares y de miel, tierra en que no comerás tazado el pan, en que no cadecerás de nada, tierra que lleva hierro en sus rocas y de cuyos montes sacarás cobre. Entonces comerás hasta hartarte y bendecirás al Señor tu Dios por la tierra buena que te ha dado. Pero cuidado, no te olvides del Señor tu Dios, siendo infiel a los preceptos, mandatos y decretos que yo te mando hoy. No sea que, cuando comas hasta hartarte, cuando te edifiques casas hermosas y las habites, cuando críen tus reces y ovejas, aumente tu plata y tu oro y abundes de todo, te vuelvas engreído y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, de la esclavitud, que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, con dragones y alacranes, un sequedal sin una gota de agua, que sacó agua para ti de una roca de pedernal, que te alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus padres, para afligirte y probarte y para hacerte el bien al final. Y no digas, por mi fuerza y por el poder de mi brazo me he creado estas riquezas. Acuérdate del Señor tu Dios, que es el quien te da la fuerza para crearte estas riquezas, y así mantiene la promesa que hizo a tus padres, como lo hace hoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres Señor del Universo. Tú eres Señor del Universo. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres Israel, por los siglos de los siglos. Tú eres Señor del Universo. Tuyo son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor, la majestad, porque tuyo es cuanto hay en el cielo y tierra. Tú eres Señor del Universo. Tú eres Rey y Soberano de todo. De ti viene la riqueza y la gloria. Tú eres Señor del Universo. Tú eres Señor del Universo. En tu mano está el poder y la fuerza. Tú engrandeces y confortas a todos. Tú eres Señor del Universo. Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, el que es de Cristo es una criatura nueva. Lo antiguo ha pasado. Lo nuevo ha comenzado. Todo esto viene de Dios, que por medio de Cristo nos reconcilió consigo y nos encargó el misterio de la reconciliación. Es decir, Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo sin pedirle cuenta de sus pecados y a nosotros nos ha confiado la palabra de la reconciliación. Por eso, nosotros actuamos como enviados de Cristo y es como si Dios mismo os exhortara por nuestro medio. En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que no había pecado, Dios lo hizo expiación por nuestros pecados para que nosotros, unidos a Él, recibamos la justificación de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos Pedid y se os dará Buscad y encontraréis Llamad y se os abrirá Porque quien pide recibe Quien busca encuentra Y al que llama se le abre Si alguno de vosotros le pide su hijo pan ¿Le va a dar una piedra? ¿Y si le pide pescado ¿Le dará una serpiente? Pues si vosotros, que sois malos Sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos Cuanto más vuestro Padre del cielo Dará cosas buenas a los que le piden Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Decía Dostoyevsky Que si Dios no existe Todo está permitido Vivimos En una época en la que Escuchamos noticias Incluso dentro de la iglesia Que a veces son desconcertantes El ecologismo Llevado a un extremo Donde parece que El ser humano molestara Como si nosotros Fuéramos la causa De todos los problemas Cataclismos Y dificultades Que hay en el mundo Incluso dentro de la iglesia Desgraciadamente Un sector de los eclesiásticos Está siguiendo Este camino Manifestando que Tenemos que luchar Por proteger Dicen ahora La madre tierra A mí aquello de la madre tierra Pues no me parece Una expresión Bastante acertada Si no Ocupa Dios El lugar que le corresponde En nuestra vida Es imposible Que exista Equilibrio Porque si no respeto Los derechos de Dios ¿Qué motivaciones Voy a encontrar En mi vida Para hacer el bien Y evitar el mal? ¿Qué razones Y motivaciones Encontraré Para respetar La obra De la creación? Puedo Encontrar motivaciones En el deseo De que no se extinga La humanidad Y que por lo tanto Luche por hacer el bien Evitar el mal No contaminar Hacer un consumo Adecuado De los bienes De este mundo Simplemente Por un interés Egoísta Que no se acabe El universo Pero esa es la razón Y la motivación Que tiene que primar En mi vida Nosotros somos Personas de fe Y como personas De fe Tenemos que recordar Que hay alguien Que creó Todo de la nada Ese es Dios Él es el creador Y por lo tanto El dueño De la creación Y nosotros Como criaturas De Dios Sabemos Que tenemos Obligaciones Para con Dios Este es el principal Problema Que hoy en día Reside en nuestro mundo Ante un mundo Sin Dios No hay nadie Que me diga Que está bien Y que está mal Anteño se hablaba De la conciencia moral Basada en la ley natural En esas normas Que se desprenden De las leyes Que la naturaleza tiene Pero hoy en día Ya nadie recurre Ni siquiera Los filósofos A ese argumento Porque unos ya no creen En la existencia De la divinidad Porque otros sostienen Que lo importante No son las leyes naturales Sino la razón Y cuando pones A la diosa razón En el centro De tu vida Todos sabemos Cómo acaba la cosa Que oiga Que la ilustración Ya pasó Y sabemos Cuáles fueron Sus virtudes Pero también Sus muchos fracasos Y deficiencias O ponemos a Dios En el lugar Que le corresponde O no encontraremos El equilibrio necesario Para hacer Un buen uso Un justo O uso De los dones Y talentos Que tenemos La iglesia Siempre nos ha enseñado Que los bienes materiales Y espirituales Son buenos Son don de Dios Pero un don Que Dios te da No para que te esclavices Sino para que vivas Dignamente Y hagas un buen uso De ellos Cuando En lugar de servirte De los bienes materiales Tú te conviertes Tú te conviertes En un esclavo De ellos Estás pervirtiendo Esos bienes materiales Que Dios creó Para tu servicio El problema No son los bienes Es el uso Que tú haces De los bienes El problema El problema De oro De oro Bien la salud Bien el dinero Bien disfrutar De la vida De manera que Todo gira En torno a ello La fiesta De las temporas De acción De gracias Que hoy celebramos Nos recuerda Que eso no está bien Que es al contrario Dios es el que Tiene que ocupar El primer lugar En nuestro corazón Y ocupando El Señor Ese lugar Aprenderemos A hacer un buen uso De los dones Y talentos Materiales Y espirituales Que el Señor Nos ha concedido Y Esos bienes Materiales Y espirituales Bien utilizados Servirán Para crear Un mundo mejor Y más justo Para que tú seas libre Puesto que no vivirás Esclavizado A esos bienes Sino que harás Un buen uso De esos dones Y talentos Y por tanto Esos bienes También ayudarán A otros Que a lo mejor Han recibido Menos talentos Que tú Pero que necesitan Tu generosidad Y por lo tanto Tu misericordia Todo nace Del agradecimiento Puesto que Poniendo a Dios En el primer lugar De nuestra vida Aprenderemos A reconocer Que esos bienes No son Algo que nosotros Hemos conseguido Con nuestro esfuerzo Únicamente Sino que son Dones Que Dios nos dio Para nuestro sustento Y auxilio Para nuestra felicidad Agradezcamos Que generen Que generen riqueza Que paguen sueldos Justos Que ayuden A las personas Necesitadas Eso es bueno Otra cosa son Los empresarios Que se aprovechan De los demás Eso es malo Busquemos Por tanto Ser agradecidos Dando gracias Dando gracias Dando gracias a Dios Por los dones Que hemos recibido Para que Aquí en la tierra Generen Ese reino De los cielos Que consiste En el amor De Dios En la misericordia Divina En buscar El bien Del que sufre Porque para eso Dios nos entregó Esos bienes Para nuestro Auxilio Y sostén Y para que Ayudáramos A los pobres Y necesitados La acción De gracias Nos ayuda A poner Cada cosa En su lugar A darle a Dios El primer lugar En nuestro corazón Y estando Él en ese primer lugar En nuestro corazón Nos ayudará A encontrar El equilibrio Necesario Para no Arrodillarnos Ante las cosas Que Dios Creó Para nuestro servicio Y no Para nuestra Esclavitud Pero otra De las notas Que caracteriza Nuestra sociedad Es la ingratitud Parece Que no tienes Que dar gracias Porque eres tú El que has conseguido Lo que tienes Cuántas veces Escucho Esa frase Que no entiendo Por qué hoy en día Tiene tanto predicamento Se ha hecho a sí mismo No ha nacido De una madre Y de un padre No hay nadie Que le haya guiado En esta vida No tiene Un padre Dios Que fue el que le engendró Y el que le dio Todo lo que tiene Que él se haya esforzado O ella se haya esforzado No lo dudo Pero nadie se hace A sí mismo Solo Dios Es el creador Del mundo Nosotros somos Criaturas Demos gracias Al Señor Que existe Pongámosle En el primer lugar De nuestro corazón Y todo lo demás El equilibrio Y la justicia Vendrán por añadidura Que el Señor Nos ayude A ser agradecidos Nos ponemos en pie Oremos a Dios Nuestro Padre Que quiere que todos Los hombres se salven Y lleguen al conocimiento De la verdad Pedimos por la Iglesia Para que sea Testimonio de esperanza En medio del mundo Por sus obras De amor y de misericordia Roguemos al Señor Y rogamos Óyenos Pedimos también Por los que sufren Especialmente Los enfermos Las personas Que se encuentran En paro Pedimos por las familias Rotas Y por las víctimas Del aborto Roguemos al Señor Y rogamos Óyenos Pedimos por nuestros gobernantes Para que promuevan Leyes que defiendan La dignidad de la persona Desde su inicio Que es la concepción Hasta la muerte natural Roguemos al Señor Y rogamos Óyenos Pedimos también Por todos aquellos Que sienten la llamada A la vida religiosa O a la vida sacerdotal Para que sean generosos Respondiendo Roguemos al Señor Y pedimos por todos nosotros Que hemos conocido Y experimentado El amor de Dios Para que seamos agradecidos Y hagamos un buen uso De los dones y talentos Materiales y espirituales Que hemos recibido Roguemos al Señor Escucha Padre Las súplicas De tus hijos Que nos dirigimos a ti Confiando en tu amor Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Bendito sea Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida Comida de salvación Bendito sea Orad hermanos Orad hermanos Padre Todopoderoso Te ofrecemos Señor Este sacrificio De alabanza En acción de gracias Por los dones Que nos has dado Concédenos Ofrecer Para gloria De tu nombre Lo que hemos recibido Sin merecerlo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén el Señor esté con vosotros levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno pues aunque no necesitas nuestra alabanza ni nuestras bendiciones te enriquecen tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro por eso unidos a los coros angélicos te alabamos proclamando llenos de alegría Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuerde también de nuestros hermanos de José María y Gualdemar y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén ya el pueblo de Israel y después la Iglesia ha vivido el verdadero ecologismo que es respetar los derechos de Dios me sorprende profundamente y dolorosamente que muchos ecologistas sin embargo sean pro-abortistas están a favor de defender la naturaleza y los animales pero no al ser humano ni a la familia ni por lo tanto la dignidad de la persona vaya ecologismo falso vaya ecologismo erróneo y equivocado respetando los derechos de Dios pondremos cada cosa en el lugar adecuado que le corresponde vamos a rezar con confianza y agradecimiento la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los llamados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo de Cristo Amén creo Jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma pero como ahora no puedo comulgar ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que me aparte de ti Amén 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 Oremos Señor Tú que nos has reunido en torno a esta mesa donde construyes tu familia en la unidad y el amor danos tu fuerza para que con nuestro esfuerzo cooperemos a la construcción de la ciudad eterna y trabajemos sin cesar por llegar por la llegada de tu reino por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con vosotros y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros Podéis ir en paz Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia Vida, cultura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos de miedo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues, Señora abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clementísima, oh piadosa Oh dulce y siempre Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén